Está con nosotros en la opción, ¡La Sirenita! ¡Sí, señor! ¿Qué está pasando con la Sirenita? ¿Qué está sucediendo con ella? ¿Por qué está en boca de todo el mundo? Unos a favor, otros en contra de que esta nueva Sirenita sea de tez oscura. ¿Qué está pasando con ella? Y la tenemos en exclusiva acá en la opción. ¡Sirenita, bienvenida! ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, buenas tardes, Jochi Jochi. Para mí es un placer de verdad estar aquí en este media tour que estamos haciendo. Yo la primera, la primera Sirenita morena y estamos aprovechando la ocasión para hacer un media tour. ¿Te han dado candela, Sirenita? Sí, me han dado, me han dado. Me han dado, me han dado. Te han dado, Sirenita. Yo tengo una amiga también, le han dado. Porque siempre está en un problema igual que tú. Entonces, Sirenita, todos te decimos Sirenita de cariño, pero tú tienes un nombre. Sí, sí, yo me llamo Ariel. ¿Ariel? ¿Y tu apellido? Santana. ¿Ariel Santana? Ariel Santana. A mí. Mira qué bien, Ariel Santana. Sí, sí. Es una coincidencia, aquí tenemos un amigo también. Sí, te lo voy a presentar luego. Pero... Ariel Santana. Sirenita, ¿cómo que llegas aquí a la República Dominicana? ¿Tú tienes familia acá o algo así? Sí, pero tú sabes que aproveché, porque tú sabes que en este fin de semana va a estar lloviendo mucho. Ah, sí, claro. Claro, aprovechando que va a haber mucha agua, arranqué para acá, sí. Ok. Porque yo tengo familia aquí en la capital. Ah, sí, sí. ¿A quién tienes acá? Mi mamá, mi mamá. Ah, ¿tu mamá? Mi mamá es una fuerte empresaria de aquí del país, que se ha desarrollado. Tiene mucho negocio, mucho... ¿Tu mamá tiene negocio aquí? Sí, sí. ¿Cuál negocio tiene? La sirena. Sí. Ah, ¿esa es de tu mamá? Esa es de mi mamá. Mi mamá, sí. Mi mamá se casó hace unos años con un tiburón en la romana. Ah, ¿se conoció un tiburón en la romana? Ay, cuño, se... ¿Qué por qué? Le dio... Ay, mojala. Se seca. Se... Se... Se está secando. Se está secando. Me va a dejar secar. Diablo. Va a dejar que me convierta en arenquio. Diablo. ¿Y quién es este? ¿Eh? ¿Quién es usted, señor? Sí, yo soy seguridad del acuario nacional y cabe que viene un animal internacional, un fenómeno. Nosotros le damos seguridad. Ah, usted le damos seguridad. Y soporte. Ok. Usted es el soporte de... Ariel. ¿Te puedo decir Ariel? Ariel, Ariel Santana. Está bien, ¿no? Pero... Entonces, sirenita, tú decías que... Él viene siendo como el honguito mío. Y él agarra el vasofón también. Él agarra todo así. Ok. Entonces, que por cierto, hoy vamos a tener un debate con relación a una situación que estamos... Que estamos viendo en el mundo urbano. No se la pierdan. Entonces, sirenita, me decía de su marido, del marido de su mamá, entonces... Sí, ese tiburón, sí, entonces el tiburón después murió y mi mamá quedó con la herencia de eso, de lo del tiburón. Y... Ah, murió el tiburón. Murió, murió. ¿Y quién era él? El tiburón es el tiburón que se comió Danilo para la elección. ¿Tú no te acuerdas? Ah. ¿Qué no era usted? El tiburón que Danilo se comió es Inherutá, ese. Ese era... Ay, hombre, lo siento muy... Ay, se seca. Oh, saltaste. ¡Oh! Se está acercando, Karina. La sirenita se está acercando. Entonces, sirenita, y su mamá no le ha pedido a usted, pregunto yo, que le ayude en los negocios. Sí, ella me quería a trabajo, me dijo que me iba a mandar para una sucursal de Santiago y yo no quise ir. Y dije, miren, usted está vuelta loca. Dije, para que me vaya por una tienda de la de Santiago. Pero allá vivo yo, ya se vende muchísimo la sirena. Allá vende muchísimo. Sí, pero allá no hay. Pero allá es donde yo voy a dormir. Ah, ah. Dime. Ah. Ya, ya, ya entiendo. Por eso nada más. No, no, jamás, yo no puedo. Tú sabes que yo te... Yo ando en un tinaco. En un tinaco y usted la está transportando. Yo ando en un tinaco, lo dejé en el parqueo ahí. Y cuando llego me dice, chupita, ¿quiere que te lo laves? Yo, ¿cómo tú lo vas a lavar un tinaco lleno de agua? Ahora, su vida sentimental, sirenita, usted no ha tenido novio. Ah, sí, tuve un novio ahí, sí. Tuve un novio, pero realmente la noche que fuimos a intimar, yo dije, ¿qué? Y un bajo abacalao. Y usted no le dijo que esa era su esencia. Venga, yo voy a terminar contigo porque tú lo tienes muy salado. El cuerpo, el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo. El cuerpo muy salado. Sí. Yo me imagino. El cuerpo salado, imagínate, siempre está dentro del agua. Pero ajá, dime, ¿de dónde vivo yo en el agua? Tengo entendido que también usted tuvo una persecución aquí en las aguas dominicanas. Sí, yo estaba viendo las ballenas jorobadas en Samaná. Pero desde adentro era. Sí, claro, ¿no? De nada. En parqueo. En VIP. Entonces ahí me cayó un tiburón atrás, muchachos, los tiburones. Me cayó un tiburón atrás, esta boca chica duró persiguiéndome. Cuando me cansé, me agarró el tiburón, pero qué va, después me soltó. ¿Y por qué? Yo te dije mejor chipolga, ¿dónde? Es verdad. Ya, 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 ya. Coño, se seca, se seca. Ay, ay. Ya me estaba convirtiendo en arenque. Otra vez. Sí. Tengo entendido que usted la llevaron a hacer un tour por el río Sama y que usted nadó en el Osama. ¿Cómo le fue? Yo me metí en el Osama Bañama y salí más sucia y con ameba. Ah, le dio ameba. Diablo. Yo me metí a Bañama en el río Sama y me pasaba algunos generales por el lado. Eso era lo menos que le podía pasar por el río Sama. Sí. Yo pensaba, ay, mira, trozo de plata, no voy a ir. Y me decía, no, eso no es plátano. Ahora, ahora, Sirenita, ¿cómo consiguió usted el papel? Porque vamos ahora a lo que está sucediendo para que la gente sepa. ¿Cómo consiguió la Sirenita el papel de Ariel, el personaje de la película, cuando siempre fue blanca? Una persona de test blanca. Usted ahora de test oscura, ¿cómo llega usted a ser protagonista de esta película? Mira, Robertico, cuando comenzó a hacer casting. ¿Cómo que Robertico? ¿Y la película de Robertico? Es de Robertico. Ah, mira esa. Es de Robertico, sí, claro. Ah, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo logró? Entonces, Robertico convocó a un casting, entonces fuimos muchísimas mujeres. Entonces, ahí como finalista quedamos Jessica Barbine y yo. Jessica Barbine y usted quedaron en las dos. Sí, porque tú sabes que necesitaban una rubia para eso. Ella es muy bonita, muy rubia. Entonces, ahí cuando quedamos solos, ya dije, bueno, ya yo me rendí. Dije, no, ella va a ser la protagonista. Pero entonces, ella pasó por un sitio y se le quedó la peluca. ¿Y qué pasó? ¿Y qué tiene que ver la peluca? Cuando la peluca se le enganchó, cuando la peluca se le enganchó, dio un alambre llanto. Ella es más prieta que yo. Mi hermanita que está aquí ya conmigo, Jessica. Es más prieta. Yo siendo más morera que yo, ahí decidieron, entonces, ponerme a mí como. Ay, 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 diablo. Mira, quiero, quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado. ¿A quién? Y me invitaron para este programa. Entiendo que es una falta de respeto. Tú sabes lo mal que yo me sentí. ¿Con qué, señorita? Cuando yo venía entrando al estudio, ahí. No me digas que le pidieron el carnet. No, no. Ok. Porque no, hasta ahí no vamos a llegar. Cuando venía entrando al estudio, ahí. Encontré a Karina y a Víctor Pinares comiéndose dos primas hermanas mías, dos sardines. Ay, dos sardines, sí, porque comen muchas sardines. No, pero no llores, que ya, ya, quizás son primas lejanas. Ya, se me comien las primas. Escúseme, escúseme, que me está entrando una llamada, sirenita. Perdón. Ya hablo. Sí, alón. Perdón. Oh, mi esposa, mi esposa. Alón, dime, sí. Sí, yo a las doce acabo el programa, yo arranco para allá de una vez a comer. ¿Cómo que la pechuga que te pedí no apareció? Y el arroz, está ahí. Y la bichuela que te dije, también. Y entonces él acompaña. No, yo la llevo, no te preocupes. ¿Qué yo voy a llevar? Mira, yo tengo un pecahito aquí. ¡Pome la mano! ¡Pome la mano!